¡Eeeeh, sustan! Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo Con las palabras del entrenador de Alaves ayer, tras otro escándalo monumental, ni un robo histórico de Real Madrid en el Bernabéu, al equipo vasco, vamos a escucharlo. Pero tienen que expulsar a ese jugador, o sea, no hay más, es que ninguna persona puede decir que no es roja, y además el hábito yo lo puedo entender o no lo vea, pero para eso está el barra, es roja, es la intención de pegar, y reconozco a lo mejor alguna amarilla que le han sacado a ellos, creo que ha sido un poco excesiva, es mi opinión, pero en eso es roja, ya está, nada más. Faltan tíos con cojones como el entrenador del Alaves en esta liga. Pues bien, si esto fuera poco, el Real Madrid va a tener más descanso que el Barça para el próximo Clásico. Vamos a por ello. Pues bien, primera polémica para el Clásico. El Barça tendrá menos descanso que el Real Madrid. Ya hay fecha y horario para el Clásico. El encuentro entre Real Madrid y FC Barcelona, correspondiente a la jornada 11 de la Liga, se jugará el próximo 26 de octubre, a las 9 de la noche, hora nacional, en el Santiago Bernabéu. Pues bien, uno de los momentos más esperados del año, ya tiene fecha y hora. El primer Clásico de la temporada enfrentará a Real Madrid y FC Barcelona en la jornada 11 de la Liga, y lo hará el próximo 26 de octubre, a las 9 de la noche, hora española. Los dos equipos se enfrentarán el Santiago Bernabéu en un duelo que apunta a ser clave en la lucha por el campeonato liguero. A día de hoy, los azulgranas son líderes con 18 puntos, lo que supone una ventaja de 4 respecto a los 14 de Real Madrid, aunque las cosas pueden cambiar antes de que se juegue el gran partido entre ambos. Pues bien, aquí viene la gran polémica. Un día menos de descanso para el Barça. El Real Madrid tendrá que enfrentarse a la vez al Atlético de Madrid, Villarreal y Celta, antes de jugar el Clásico en casa, mientras que los de Hansi Flick harán lo propio ante Getafe, Osasuna, Alavés y Sevilla. Además, el partido llegará justo después de una jornada de Champions en la que el Barça se enfrentará como local al Bayern Múnich y el Real Madrid, al Borussia Dortmund y el Santiago Bernabéu. Pues bien, precisamente este último encuentro en la máxima competición europea puede generar polémica. De hecho, la genera, ya que el Barça, que juega el 23 de octubre, tendrá un día menos de descanso que el Real Madrid, que disputará su partido un día antes, el día 22 del mismo mes de octubre. Os digo una cosa, que le den la Liga, que le den el trofeo de la Liga a Real Madrid. No hace falta jugar, no hace falta jugar más, que cogen la Copa de la Liga y que se la den a Real Madrid. Vamos mejor con la actualidad de nuestro Barça. Buenas noticias. Hansi Flick espera a Frinky de Jong. La próxima semana. Vamos a por ello. Pues bien, el alta de Frinky de Jong apunta a la semana que viene. Si el tobillo del Nirlande soporta bien las cargas, podría estar ya disponible para Hansi Flick. Frinky de Jong, de 27 años, está participando en la última sesión del equipo y sumará un nuevo entrenamiento, haciendo solo parte del trabajo con el grupo. Es la dinámica que viene siendo habitual desde que volvió a pisar el césped el pasado lunes 16 de septiembre. El mediocampista holandés empieza cada sesión con el grupo, pero la termina haciendo ejercicios específicos con Gabi, el otro futbolista que encara la recta final de su recuperación. La novedad del caso de Frinky de Jong es que finalmente podría recibir el alta la semana que viene. De Jong se perderá el encuentro de esta tarde frente al Getafe y el sábado ante los Asuna, pero tiene opciones de entrar en la lista de convocados para el duelo del martes que viene ante el Young Boy en la Champions League en casa, o fuera el sábado ante el Alavés en Liga. El regreso de Gabi, por su parte, se espera para mediados de octubre, tras el siguiente parón de selecciones. Pues bien, si se confirman las buenas noticias, Hansi Flick recuperará con Frinky de Jong a un futbolista que puede ocupar varias posiciones en el centro del campo. Su escenario ideal sería la segunda altura del mediocampo, la posición que han ocupado, sobre todo, Pedri y Marc Casado, pero Hansi Flick tiene más urgencias para el mediocentro. Las bajas conocidas de Marc Bernal y Andreas Christensen dejaron al equipo con solo dos alternativas que son Marc Casado y Eric García, que prefiere jugar de central. La posición de Frinky de Jong en el Barça de Hansi Flick. En este contexto, de Jong tiene muchos números de convertirse en una pieza clave para Flick, haciendo funciones de mediocentro. La presencia de Nirlandes también puede permitir a Hansi Flick adelantar la posición de Pedri a la espera de que regresen Dani Olmo y Fermín López, que se recuperan, descendan lesiones musculares. Los dos podrían estar disponibles para el duelo frente a Sevilla el próximo 20 de octubre, tras el parón de selecciones. Al Barça le quedan tres compromisos, con tal Getafe esta noche, Young Boys en Champions y Osasuna en Liga, antes de que vuelvan los partidos de selecciones. En las previsiones que maneja el club, con las recuperaciones de los lesionados, Hansi Flick debería poder contar, para el duelo ante el Sevilla, con Frenkie de Jong, Gabi, Dani Olmo y Fermín López. Y ahora seguimos con el temazo principal, última hora, giro de 180 grados, referente a la portería de Barça. Como sabemos, el club ya tiene al 100% decidido fichar un sustituto para Ter Stegen, y no han parado de sonar varios nombres para la portería de nuestro Barça. Pues ya al principio todo indicaba que Jorge Méndez iba a colocar a Keylor Navas en el Barcelona. Sin embargo, Hansi Flick ha frenado totalmente esta operación. Pues ya una fuente deportiva muy importante y cercana al club, acaba de asegurar que el nuevo portero de Barcelona va a ser nada más y nada menos que el guardameta polaco, Czesny. El acuerdo con Czesny está prácticamente cerrado. Por cierto, Robert Lewandowski ha sido clave en convencer a su compatriota y amigo. Y la próxima semana va a ser oficial el fichaje de Czesny por el Barça para esta temporada, con la próxima como opcional. Sinceramente me parece una bruta noticia. Basta con ver la cara de los madridistas al saber que Czesny va a ser el sustituto de Ter Stegen como mínimo hasta final de temporada. Esta ha sido una grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribiros a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por el partido de esta noche. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos!